La retracción es el fenómeno por el cual un conglomerante hidráulico disminuye el volumen en el proceso de fraguado y endurecimiento. Fundamentalmente a causa de los cambios térmicos producidos durante las reacciones de hidratación y la evaporación del agua sobrante. En un elemento aislado, la retracción no tiene mayor incidencia que la de originar una pérdida de volumen del elemento. Las consecuencias pueden ser más graves si lo que tenemos es un elemento rígidamente unido a una estructura. En este caso, la variación de volumen del elemento introduce unas tensiones que pueden producir fisuras y grietas en la estructura, haciéndola más alterable. En este vídeo estudiaremos la influencia de los diferentes factores que inciden en la retracción. Analizaremos cómo la edad del mortero, la temperatura, el tiempo de curado y la composición, en especial la cantidad de cemento, afectan a la retracción. Para ello, prepararemos diversas probetas de mortero y mediremos cuál es su variación de longitud con el tiempo. Prepararemos seis series de probetas de mortero, cuatro de ellas con la composición estándar, y dos en las que variará el contenido de cemento, manteniendo la relación agua-cemento constante. Tres de las series estándar las dejaremos curar 24 horas en la cámara húmeda y la cuarta tendrá un curado de sólo seis horas. Finalmente, después del curado, las guardaremos en diferentes condiciones. Prepararemos los morteros con arena normalizada, agua y cemento. Los moldes que utilizaremos tienen unas pequeñas piezas metálicas que, insertadas en el mortero, nos permitirán determinar fácilmente las variaciones de longitud. Para preparar los morteros, seguiremos las pautas de la norma UNE-EN 196-1. Que nos indica los tiempos y velocidades y condiciones de amasado. La amasadora estándar cumple los requisitos establecidos en la norma en cuanto a velocidades de amasado. Música Música Gracias por ver el video. 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 La compactación la haremos artesanalmente con barra. Finalmente, enrasaremos. Las probetas, una vez preparadas, las dejamos curar 24 horas en la cámara húmeda, excepto una serie que solo está 6 horas. Desmoldearemos con cuidado las probetas para mantener en su sitio los cilindros. Gracias por ver el video. Siguiendo la metodología que hemos planeado, guardamos las 6 de probetas en diferentes estufas a diferentes temperaturas. A intervalos definidos de tiempo mediremos los cambios de longitud. Para medir la variación de longitud que han sufrido los probetas, tomamos como referencia a una galga metálica de longitud constante. El comparador nos da, en milímetros, la diferencia de longitud entre la probeta y la galga de referencia. Las marcas de la probeta nos permiten hacer las medidas a edades diferentes con la probeta en la misma posición. Estos son los resultados conseguidos a diferentes tiempos para todas las series preparadas. La retracción se calcula como diferencia de longitud respecto a la longitud nominada a la probeta y se expresa en porcentaje. A partir de estos datos, analizaremos cómo las variables afectan a la retracción, siguiendo los pasos que se indican a continuación. En primer lugar, calcularemos la retracción para cada serie de probetas en cada tiempo de medida. A continuación, deberemos hacer la media de las tres replicados, A, B y C, correspondientes a cada serie, de manera que para cada una de ellas, a un tiempo dado, quede un único valor de retracción. Una vez tratados los datos, estos deben representarse gráficamente, de manera que permiten obtener conclusiones sobre los factores estudiados. Finalmente, a partir del estudio de los gráficos, estaremos conclusiones que nos indiquen cómo el contenido de cemento, la edad del mortero, el tiempo de curado y la temperatura, favorecen o disminuyen la retracción. Sincronización Andrea O'K